Sí, la verdad que muy contento que en estos tiempos pos-pandemia, digamos, empecemos con las capacitaciones, con las charlas, que hace un par de meses atrás, la verdad que era casi imposible poder reunirnos y hoy con la vacunación, con el avance de la vacunación y con la situación epidemiológica estable y muy buena en la ciudad de Concordia, obviamente con las medidas de protección que todos ya conocemos, podemos avanzar en jornadas donde tenemos más de 300 inscriptos para las jornadas que se van a hacer viernes y sábados y acompañando, obviamente, porque son jornadas desde el área de fortalecimiento social con Gustavo Cánova y el licenciado Rubén Mendoza, acompañando desde la Secretaría de Salud y desde la Municipalidad de Concordia este tipo de eventos, ¿no? Sí, en el año 2018 hicimos la primera jornada que le hicimos en el Centro Cívico en ese momento, bueno, después de la pandemia nos clausuró todo, prácticamente no pudimos trabajar y bueno, ahora se fue liberando de a poquito, ¿viste? Y bueno, tomamos con Rubén y con el Secretario la decisión, con el apoyo del Intendente, Alfredo Franco Lini, de largar esta jornada. Esperemos que la temática que se van a tratar son diversas, de muy buen interés para todos y esperemos que sea fructífero para todos los participantes del mismo. Es abierto al público, tiene puntajes para el Consejo General de Educación, así que lo estamos esperando, vengan y disfruten hasta hoy, de 8 a 18 horas, perdón, y mañana sábado desde las 8 hasta las 12.45 más o menos. Bueno, en realidad el objetivo central de esto es hablar de la salud mental, que dos días se hable de la salud mental en Concordia y que podamos revertir ese mito que la salud mental tiene que ver con el loco agresivo, digamos, ¿no?, y que son peligrosos. Entonces, bueno, se va a hablar desde distintos ámbitos lo que es la salud mental. Desde el lado del abuso, el maltrato, la violencia, hay los refugios para violencia, se va a comentar un poquito cómo se viene trabajando acá en el servicio de salud mental del hospital. Después se va a hablar de adicciones, tenemos disertantes de Salto, de Paisandú, que lo van a hacer en forma virtual, obviamente porque no pueden pasar. Van a hablar también sobre dispositivos que se trabajan en el tema de adicciones allá en la Junta Departamental de Droga de Montevideo, que también estaban invitados y, bueno, obviamente no van a llegar. Después, bueno, Carlos Berbara recién nos acaba de avisar que no va a poder venir, pero, bueno, está a disposición para lo virtual, así que vamos a intentar a ver si se puede contactar en forma virtual. Y, bueno, después hay, digamos, desde el lado del deporte también, la salud mental y el deporte, eso es fundamental. Después viene gente que nos va a contar un poquito cómo se trabajan los juzgados, así que está bastante variado, digamos. La idea es que la gente pueda entender que la salud mental no tiene que ver con una persona internada, sino que tiene que ver con muchísimas otras cosas y hay distintas formas de ver la salud mental.